Hola, soy Luis Valle de la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del Pastor Jorge Fuentes, para invitarte a que no te pierdas el siguiente segmento, Levántate y Resplandece, el cual estoy seguro que el Señor hablará a tu vida. Bendición. Vamos a leer la palabra así, y dice, Segunda de Corintios 1, versículo 3 y 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Y este es nuestro versículo base de hoy, que vamos a estar desarrollando el tema, que tenemos un Dios misericordioso, nuestro Dios, que también puede ser tu Dios, solo tú lo vas a decidir al finalizar el tema, y tenemos fe que así va a ser, porque pues Dios te está hablando en este momento. Amén, y el Señor es un Dios de misericordia, ¿y por qué es tan importante la misericordia que nos tomamos este tiempo para hablarte a ti, que estás viendo este programa acerca de la misericordia de Dios? Y si tú buscas el significado de la misericordia de Dios en un diccionario, quiere decir un perdón, una compasión mostrada a alguien quien está a nuestro alcance para dañar o para condenar. Eso quiere decir que la misericordia de Dios es la que previene que venga sobre nosotros esa condenación. No la merecemos, no podemos hacer nada para ganarnos esa misericordia, pero Dios la entrega gratuitamente, sin ninguna, sin pedirnos nada más que abremos nuestro corazón. Amén. Amén, aleluya. ¿Y cómo la vas a recibir tú? Porque nosotros la recibimos día a día. Tú que nos estás viendo, ¿cómo vas a recibir la misericordia de Dios? Solo hay un camino, solo hay un medio, y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo es como tú puedes gozar de ser hijo de Dios, gozar de la misericordia de Dios, gozar de un Dios bueno. Un Dios que no acusa, sino que dice que nomás lo busquemos a Él, que nos entreguemos a Él, porque con Él lo tenemos todo, sin Él es algo duro, tremendo, pero sin Dios la gente está perdida y sin esperanza. Nosotros que tenemos a Dios sabemos que van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, como lo dice la palabra, pero nuestra confianza está en Dios. Sabemos que así se derrumbe todo a nuestro alrededor, nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios que es tan grande, y pues de este Dios de misericordia te estamos hablando a ti. Que conozcas a este Dios de misericordia, que tú puedas sentir en tu vida, que tú puedas experimentar la misericordia de Dios. Amén, y es bien importante que nosotros podamos entender que de la misericordia que habla Pablo, quien fue el autor de esta epístola, es algo que él experimentó, fue una relación personal que él tuvo, pudo experimentar esa misericordia, como lo hemos experimentado la hermana Sandra y yo en nuestras vidas, que nosotros no merecíamos el haber sido alcanzados por el Señor, esa es la misericordia de Dios, que aunque siendo pecadores, aunque blasfemamos en contra de Dios, pecamos en contra de Dios, Dios tuvo esa misericordia, nos merecíamos el castigo eterno de ir a una eternidad en el infierno, pero Dios de ahí nos rescató, de ahí tuvo misericordia de nosotros, porque no hay nadie, la palabra del Señor nos dice que todos, todos hemos pecado y nos hemos alejado de la gloria de Dios, no hay uno, ni uno, que podamos decir que por nuestros méritos podemos alcanzar la misericordia de Dios, es simplemente el amor que Dios extiende a tu vida en esta tarde. Amén, aleluya, y si tú que nos estás viendo te preguntarás, ¿verdad? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si tú eres el que necesita la misericordia de Dios? La verdad es que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás necesitado de Dios, necesitas la misericordia de Dios, porque por misericordia es que estamos hoy nosotros aquí delante de esta pantalla hablándote, diciéndote que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que Él no hace acepción de personas, no importa lo que tú hayas hecho, qué pecados hayas hecho, porque a veces la gente dice, es un pecado tan grande que ni Dios me perdonará, ¿cómo que no? Si Dios te creó, Él sabe nuestras debilidades, lo que Él quiere es que le busquemos, y tú si no le has aceptado, que le aceptes en tu corazón para que empieces a sentir esos beneficios de la misericordia de Dios, que como dijo nuestra hermana Ruth, que aún siendo pecadores, pero si venimos con un corazón humillado y le pedimos perdón, Él nos perdona y podemos sentir la misericordia de Él, y eso es lo que te hacemos a ti, la invitación, tú que nos estás viendo, que empieces a conocer el Dios de misericordia, el Dios que te va a sacar de todo problema que tú tengas, ya sea problema familiar, problema en el trabajo, problema económicamente, la única respuesta es Jesucristo, y de ese que estamos hablando, del Dios lleno, infinito en misericordia. Amén, y para qué usted va a decir, bueno, yo por qué la necesito, qué me voy a beneficiar, esa misericordia, no solo se va a extender a tu vida, pero en el momento en que tú decidas aceptar al Señor como el Salvador en tu corazón, tu vida va a cambiar, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, todo alrededor, tu vida, esa es una garantía que te podemos dar, cosa que en esos tiempos no existe, pero te garantizamos que tu vida va a cambiar, va a ser algo diferente, y el Señor te extiende esa misericordia, solo el hecho de que estés mirando este programa por medio de la televisión, es la misericordia de Dios, dándote una voz de alerta, que vas por un camino equivocado, un camino de muerte, pero su misericordia te está llamando, te está diciendo, detente, escucha, hay algo mejor, yo te ofrezco una vida mejor, un camino mejor, no importa como tú estés en este momento, como decía la hermana Sandra, en qué condición, ahí donde tú estás, como tú estás, ahí quiere el Señor encontrarse contigo, en esa condición de bajeza, en esa condición de problema, en esa condición puede ser de drogadicción, de lo que tú estés pasando, no importa, Dios está ahí para extender su mano de misericordia sobre tu vida, y eso es de lo que te queremos hablar en esta tarde, de esa misericordia que está a tu disposición. Amén, aleluya, y es lo que la gente se pregunta, ¿cuándo? ¿cuándo voy a buscar a Dios? Este es el momento, preciso el momento exacto donde Dios está hablando, Dios vino, dice, por enfermos, Dios no vino por la gente sana, la que se cree sana, porque sin Dios todos somos enfermos, pero Dios dice que Él vino por gente enferma, por gente necesitada, por gente atribulada con tantos problemas que están sucediendo en este mundo, y el único que te va a poder librar de eso es nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Dios de misericordia, y yo digo siempre es una misericordia infinita, porque a pesar a veces, no nomás tú que nos estás viendo, a veces le fallamos a Dios, pero ahí viene la misericordia de Él, y la podemos sentir, la podemos palpar, cuando vemos que hemos fallado, nos ponemos a cuentas, y la misericordia de Él viene, pues eso te estamos hablando del Dios de misericordia, el Dios que si tú le abres tu corazón, vas a empezar a experimentar, vas a empezar a, aun aunque tuvieras problemas y tribulaciones, porque la Biblia dice que a través de muchas pruebas y tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios, pero ya con Cristo, ya bajo la misericordia de Dios no se sienten los problemas. Y si tú estás buscando una solución para tu hogar, para tus hijos, no sabes qué hacer, no sabes qué buscar, no sabes a dónde te puedes llegar, para eso está la misericordia de Dios, en el versículo 4 que nos leía la hermana Sandra, ahí nos dice que vamos a ser consolados por la misericordia de Dios, pero para qué, de qué me va a servir si solamente voy a ser consolado yo, pero la palabra del Señor dice que va a ser consolados para que podamos ir a consolar a otros, por medio de ese consuelo sobrenatural, es algo que yo te puedo explicar y te puedo tratar de decir lo que se siente, pero nunca voy a poder llegar con palabras a poderte decir lo que es la misericordia y el consuelo de Dios, pero la solución al problema de tu familia, de tu hogar, de tu vida, es por medio de la misericordia del Señor, y con que tú tomes la decisión, la palabra del Señor nos dice que la promesa está que tú y tu casa serán salvos, todo lo que está ligado a tu familia va a recibir bendición solo por la decisión que tú tomes en esta tarde, es una decisión muy importante que tienes que hacer en esta tarde, y queremos que tú sigas escuchando. Amén, aleluya, y la verdad es que hoy Dios en su infinita misericordia te está hablando, hoy es el momento para que tú puedas experimentar la misericordia de Él, aceptando a su Hijo Jesucristo, que Él es el único, Él es el camino, dice la verdad y la vida, y nadie va a llegar a Dios si no es a través de Él, así que no importa en qué tiempo estés, en qué momento, en qué situación estés pasando, si Dios te está hablando ahorita, este es el momento correcto, este es el momento exacto que Dios ya tenía preparado para ti, para que como dijo nuestra hermana Ruth, para ayudarte, para sanarte, para liberarte, para romper toda cadena, y para que tú después puedas hacer un vaso usado por Dios, porque ahora es responsabilidad tuya que nos estás viendo, que Dios te está hablando, está tocando la puerta de tu corazón para que tú le abras, y Dios te va a cambiar, y a través de ti también, porque alrededor tuyo hay personas necesitadas también, personas que están emproblemadas, como dice la Biblia, atribuladas, y Dios tal vez te quiera usar a ti como ese medio, por eso es responsabilidad grande tuya, por eso te predicamos a un Dios de misericordia, que si Dios nos está cambiando a nosotros día a día, lo puede hacer contigo, solo tienes que estar con un corazón dispuesto. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Timoteo 2.5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, tú no tienes que buscar a nadie que interceda por ti, a nadie que vaya a pagar un precio por ti, que vaya a interceder a favor de Dios por ti, tú tienes acceso directo en el momento en que tú le dices al Señor, entra en mi corazón, quiero que tú seas mi salvador, no necesitas más que pedirle al Señor que entre a tu corazón, y tú vas a tener la relación personal con el Señor, no necesitas otro mediador, porque la palabra del Señor nos dice que solo hay uno, y su nombre es Jesús, no necesitas buscar a nadie más que interceda por ti, pagar algo para que alguien haga algo a tu favor, no, el Señor ya pagó todo el precio, lo pagó por completo, el 100%, no tienes deuda de nada, pero tú tienes que tomar la decisión, es una oferta que el Señor te está dando, como leíamos el significado de la misericordia, es algo que nos merecíamos el castigo, pero el Señor nos lo está dando gratuitamente, pudiéndonos haber castigado, nos está ofreciendo esta misericordia, esta salvación tan grande que te está ofreciendo en esta tarde. Amén, aleluya, y es algo bien bonito, porque para quién es la misericordia de Dios, para los que aceptan a su Hijo Jesucristo, o sea que está la misericordia de Dios y es infinita, pero es para aquel que rinde su corazón a Cristo, que lo acepta como su Señor, entonces ahí viene la misericordia de Dios a caer en la vida de nosotros, no hay otra solución, como dice nuestra hermana Ruth, aquí sin Cristo este mundo está perdido y va para perdición, pero te estamos dando la oportunidad y esto es gratis, no tienes que pagar nada y te estamos transmitiendo, te estamos diciendo que del Dios que estamos hablando es un Dios verdadero, porque lo hemos experimentado, porque nos ha sacado de situaciones tremendas, porque éramos pecadores, dice, pero al venir a los pies de Cristo, Él nos lava con su sangre preciosa, recuerda que Él, yo sé que tú has oído que Él murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores que ahí derramó hasta la última gota de su sangre, por ti que nos estás viendo y por nosotras, así que te hacemos la invitación, que si quieres sentir la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es para los hijos de Dios, aunque la palabra de Dios dice que el sol sale para todos, pero qué más bendito privilegio que ya no ser creación de Dios, sino de pasar a ser hijo de Dios. Amén, y eso es muy importante, hay una gran diferencia en que todo ser humano es creación de Dios, Dios es el que da la vida, el ser que crea la vida, pero el ser hijo es un privilegio, Él dice que Él nos ha adoptado y qué privilegio es, no es lo mismo que vengan aquellas que somos madres, los amigos de los hijos a la casa y uno los trate como que fueran de la casa, pero llega el momento en que se van a cada uno a su hogar, igual es los que son la creación de Dios, saben de Dios, conocen de Dios, pero no tienen acceso a todos los beneficios que tiene acceso un hijo en su casa, usted como hijo puede ir a abrir el refrigerador e ir a tomar lo que usted guste, igual es el ser hijo de Dios por medio de su misericordia, usted tiene acceso a poder entrar y abrir y tomar lo que necesite de todo lo abundante que el Señor tiene para cada uno de ustedes, no desaproveches esa oportunidad, estás oyendo con un propósito, aún si has contemplado quitarte tu vida, no lo hagas, eres una vida preciosa, vales la sangre de Cristo, no dejes que esos pensamientos vengan y tomen la decisión por ti, sé tú el que en esta tarde tome la decisión de seguir al Señor, de tomar un paso positivo para cambiar tu vida. Amén, aleluya, y sabemos que Dios da la oportunidad y te está dando la oportunidad, no la dejes pasar nosotros, bendita la misericordia de Dios, que aprovechamos, Él nos buscó, Él nos encontró y pues puso nuestro corazón dispuesto, así que tú que estás viéndonos, olvídate de todo lo que el mundo diga, olvídate de todo lo que las personas dicen de ti, aquí lo que importa es qué piensa Dios de ti, qué dice Dios de ti, y Dios dice que nosotros somos la niña de sus ojos, así que lo que tú tienes que hacer es rendir tu corazón, ponerte y decirle que tú lo necesitas a Él, que eres un necesitado, no, porque en realidad todos somos necesitados de Dios, la misericordia de Él es que a uno nos hace entender que lo necesitamos, y otros dicen que no, pero en realidad todos necesitamos del Dios de misericordia, todos necesitamos de Jesucristo para irnos de este mundo que está en destrucción, y la única respuesta va a ser Jesucristo, y si tú nos estás viendo en este momento, eso es lo que nosotros decimos, que nos gozamos, nos deleitamos de ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida con nuestra familia, así que tú también puedes, si abres tu corazón a Jesucristo, empezar a experimentar la misericordia de Dios, las maravillas de Dios, y no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. A mí ni puedes estar pensando, pero es que ustedes no saben lo que yo he hecho, ustedes no saben qué es lo que yo he pasado, y tienes razón, no sabemos, no te conocemos, pero Dios sí te conoce, te conoce por nombre, aún sabe cuántos pelitos tienes en tu cabeza, los tiene contados, es un amor que el Señor tiene por ti, la Biblia nos dice que es un amor eterno, nadie, nadie te ha amado como te ama el Señor, es un amor que si tú no has experimentado lo que es un amor eterno, te invito a que lo hagas en esta tarde, vale la pena el tomar esa decisión, si eres joven y piensas que tienes una vida por delante, tú no tienes garantizado el día de mañana, tú no tienes garantizado la siguiente hora, el siguiente minuto, si Dios decide que hasta ahí llegó tu vida, no puedes perder tu tiempo, tienes que tomar decisión el día de hoy, vale la pena sentir un verdadero amor, lo que este mundo llama amor es pasajero, es un amor egoísta que solo piensa en su propio bienestar en sí mismo, pero yo no conozco a nadie que haya dado su vida por mí, excepto mi Señor, y Él la dio por ti también, eso es el amor más grande que nadie ha mostrado para el ser humano, que haya dado su vida, haya sufrido todo el vituperio que mi Señor Jesús lo sufrió, solo y simplemente por amor, nadie te va a poder dar ese amor, nada de lo que este mundo ofrece va a poder ser satisfactorio, si no es el amor de Dios en tu vida. Amén, aleluya, porque la palabra de Dios dice que todo lo de este mundo es pasajero, y nosotros estamos hablando de un Dios de paz, de un Dios de amor, de un Dios infinito en misericordia, pero de un Dios que te va a llevar a una vida, a una vida eterna, porque todo lo de este mundo es pasajero, como dijo nuestra hermana, nada te va a saciar, porque aquí nada sacia más, sino la presencia de Dios, la misericordia de Dios, Jesucristo en nosotros, así que tú que nos estás viendo, este es el momento, Dios da oportunidades, así que no la dejes pasar, porque a veces, cuántas veces hemos dejado pasar oportunidades que Dios nos ha dado, pero bendita la misericordia, es infinita su misericordia, que Dios te da una oportunidad, no la dejes pasar, este es el momento, donde tú puedes aprovecharte de esa oportunidad, y aceptar a Jesucristo en tu corazón, y el más beneficiado vas a ser tú, porque Dios no necesita de nosotros, nosotros somos necesitados de Dios, así que tú puedes aprovechar esta oportunidad que Dios te está dando. Amén, acuérdense, la misericordia de Dios está a tu disposición, es algo que tú tienes acceso, o algo que tú puedes en esta tarde cambiar tu vida, nos estás viendo con un propósito, para Dios no hay casualidades, no es que no tuviste nada mejor que ver, no es que cambiando los canales fue donde quedó el canal, es porque Dios quería hablar a tu vida en esta tarde, nosotros simple y sencillamente somos vasos que el Señor le place, que estemos delante de ti, compartiendo su palabra, su amor, la misericordia de Dios que tiene para tu vida, es la misericordia la que te hace en este momento estar sentado, ahí viendo lo que estás viendo y escuchando la palabra del Señor, toma esa decisión, yo sé que el Espíritu Santo está redargullendo por medio de estos medios, yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo que tomes esta decisión, ya llegaste a un punto en donde no quieres nada, no hay nada que te satisface, y estás buscando algo diferente, y eso es lo que te estamos presentando, algo diferente, algo genuino, algo real, que nada ni nadie en este mundo te va a poder ofrecer, pero que si tú te atreves a como probaste todo lo que has probado del mundo, te atreves a probar al Señor en esta tarde, te garantizo que nunca vas, te vas a arrepentir. Amén, aleluya, y la palabra nos dice mi amado amigo que vas a ser hermano ya dentro de un momento, que dice que busquemos a nuestro Dios mientras pueda ser hallado, porque va a llegar el momento en que ya no van a poder aunque quieran, este es el momento que nos está dando la oportunidad, dice que no pase lo que pasó como en los tiempos de Noé, que Noé decía que entraran al arca y no quiso porque no creyeron, ahora el arca es Jesucristo, aceptando a Cristo tú entras al arca, entras y vas a ser salvo, vamos camino al cielo, va a haber un proceso después, pero el primer paso es aceptar a Cristo, ¿por qué? porque el tiempo se va a acabar, estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Noé, pero Dios en su infinita misericordia te habla, y este es el tiempo, este es el momento, solo tú lo vas a decidir. Amén, así es que toma la oportunidad de estar en este momento, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de tu vida, que haya algo en lo cual tú vas a cambiar, en unos momentos vamos a estar haciendo la oración de fe, en la cual tú te puedes unir a nosotros, diciéndole al Señor que entra a tu vida, que cambie tu corazón, que cambie el curso que tu vida lleva en este momento, tú no vas a ver nada extraordinario, no vas a ver estrellas, no vas a ver ni a oír relámpagos, pero es algo personal entre tú y yo, es una intimidad que el Señor quiere en este momento venir y tener contigo, es algo precioso, que tú vas a decirle al Señor, ven, entra a mi corazón, yo no quiero seguir como voy hasta ahorita, quiero que vengas, cambies mi vida, toques mi alma, y el Señor lo va a hacer, tú vas a empezar a ver los cambios al pasar de los días, y te vamos a pedir que por favor nos dejes saber que estuviste escuchando este programa, queremos estrechar tu mano, queremos darte la bienvenida a la familia de Cristo, o tienes una familia que se va a preocupar por ti, si te has sentido solo, créeme que vas a tener una familia muy grande, somos una iglesia que el Señor ha bendecido con membresía, somos una iglesia grande, y somos tu familia, tú puedes venir y encontrar un lugar al cual tú vas a pertenecer. Amén, aleluya, y pues ese es el privilegio, verdad, que cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser de la familia de Dios, y que más como dijo nuestra hermana, verdad, que ser hijos, tener la confianza de entrar a la casa, en libertad, y eso es lo que Dios te ofrece ahora, porque estás en este mundo, pero tú no eres de este mundo, si Dios te está hablando en este momento, tú venías ya desde antes de la fundación del mundo, elegido, predestinado, ¿para qué? Solo ahora es que tú tienes que decir y reconocer que necesitas a Cristo, para que Él te saque del hoyo en que estás, porque a veces la gente se siente que está en un hoyo, y que no hay escapatoria, no, sí, es la escapatoria, la salvación es Cristo Jesús, así que no importa lo que estés pasando, porque a veces la gente dice, no, eso es demasiado grave, o este pecado es muy grande, para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, pecado es pecado, y lo único que nos puede liberar de eso, y el único que puede romper cadenas en nuestra vida y en tu vida, es Jesucristo, y conocer por medio de Él al Dios de misericordia del cual estamos hablando hoy. La palabra del Señor nos enseña que no hay nada imposible para Dios, eso quiere decir que no importa lo difícil que estés pasando, la situación que estés caminando en este momento, lo negro, feo, pecaminoso que haya sido tu vida, y a lo más grande que tú consideres que el Señor no puede perdonar, porque es demasiado grande, para Él no hay nada imposible, y no hay pecado muy grande que Él no pueda perdonar, por eso te está permitiendo escuchar esa palabra en esta tarde, porque está dispuesto, hizo una cita contigo, para que tú puedas ser ahora parte de la familia de Dios, amén. Amén, aleluya, y bendita la misericordia de Dios, como dice la palabra, que a veces a través de las luchas y las pruebas nos acercamos, pues mira, tu lucha, tu prueba, tu problema, esa cadena, pues que bendita es, porque ahora te está acercando a Dios, y vas a ser libre, porque a veces Dios nos trata con lazos de amor, con lazos de misericordia, pero va a llegar el tiempo en que no va a ser así, pero ahora estamos a tiempo, la palabra habla a tiempo, y mejor que sea por amor, deleitándonos por voluntad propia, aunque el Espíritu Santo y Dios viene, ¿verdad?, a hacer la obra en nosotros, pero que sea por amor, así que tú que nos estás viendo, solo te vamos a pedir, que hagas o repitas la oración de fe, que vamos a hacer, creyendo que lo que tú vas a repetir, se está oyendo en los cielos, se está oyendo, aquí en el ambiente en que estamos ahorita, y que lo que tú vas a decir, va a ser escrito allá en los cielos, así que te pido, que hagas la oración con nosotros, solo repite lo que vamos a decir, estas palabras creyendo, Señor Jesús, en este momento, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido en pecado, pero ahora te pido perdón de corazón, me arrepiento, y te pido que entres en mi corazón, que gobiernes mi vida, te acepto como mi único Señor y Salvador, y te pido que escribas mi nombre, en el libro de la vida, te acepto Señor Jesús, amén y amén, así que si tú hiciste en la oración de fe, te felicitamos, porque ya no eres creación de Dios, ahora eres hijo de Dios, y por eso nos llamamos hermanos, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, tú vas a empezar a experimentar la misericordia de Dios, ya tu vida, tu corazón fue tocado, transformado, también te pedimos que tienes que buscar un lugar, donde congregarte, nuestra dirección, teléfonos puede aparecer en pantalla, tú nomás tienes que dar la mía extra, como dice nuestro pastor, ahora si tienes que buscar, cómo aprender de él, congregarte, porque ese es el segundo paso, ahora tú que ya lo aceptaste, busca, si no vives cerca, donde congregarte, pero si vives alrededor de Los Ángeles, ven, busca nuestra congregación, ven a gozarte, ven a deleitarte, ven a experimentar, de lo que nosotros hablamos, que es un Dios de paz, un Dios de misericordia, y un Dios de paz, que no es pasajera, como este mundo la da, sino un Dios de paz, eterna. Bienvenido a la familia de Dios, en esta tarde, te felicitamos por esa decisión que tomaste, nuestra dirección, y nuestro número, está saliendo ahorita en la pantalla, te pedimos que llames a ese número, nos dejes saber, que tú tomaste la decisión, de aceptar al Señor, como tu salvador en esta tarde, y también, si tú no vives en el área de Los Ángeles, llámanos, nosotros tenemos iglesias afiliadas, en todo Los Ángeles, en todo California, y aún fuera de California, tenemos iglesias que están asociadas, a nuestra iglesia, que donde tú puedes asistir, eres un recién nacido, así es que como cualquier recién nacido, necesitas recibir nutrientes, necesitas nutrirte con la palabra, para ir creciendo, para ir conociendo más, a este Dios de misericordia, del cual te hablamos en esta tarde, es muy importante que te congregues, que llegues a una iglesia, donde tú vayas creciendo, aprendiendo de la palabra, y qué es lo que significa, uno como hijo, va aprendiendo, qué es lo que significa ser parte de nuestra familia, igual tú, tienes que aprender, qué es lo que es ser parte de la familia de Dios, y en estas congregaciones, es donde tú vas a poder aprender, Amén, y algo bien importante, es que siempre, tiene que ser, basado a la palabra de Dios, donde se predique la palabra de Dios, donde nos prediquen, que hay que consagrarnos, que hay que apartarnos para Cristo, y ese es el lugar correcto, donde tú vas a llegar, así que estamos gozosas, nosotras, en el Señor, y deleitándonos, porque así como nos dio la oportunidad, a nosotros te la dio a ti, así que te pedimos, en el nombre del Señor, que busques de Él, que te apartes para Él, que te consagres a Él, dices tú, esas palabras yo no las entiendo, sí, pero las vas a empezar a entender, vas a empezar a saber, conforme te vayas metiendo, buscando, conociendo, a nuestro Señor Jesucristo, el Dios que te ha salvado hoy, que te dio la salvación, y fue gratis, no tuviste que hacer nada, porque nosotros por merecer, no merecemos nada, pero por nuestro Señor Jesucristo, es que estamos aquí, es que tú hiciste la oración de fe, y recibiste tu salvación, ya tu nombre fue escrito allá en el cielo, así que, ahora nomás depende de ti, que ahora sí a buscarlo, porque ya no vas a tener excusa, y al aceptar al Señor, va a haber algo que te va a mover, a pensar diferente, a actuar diferente, y el Dios de misericordia, va a estar con tu vida, cuidándote, protegiéndote, y de nuevo, bienvenida a la familia de Dios, muy buena decisión tomada, amén, aleluya, y también, si quieren, tú que aceptaste a Cristo, también puedes visitar nuestra página, en internet, ministerioselín.net, donde tú puedes ver, en dónde está nuestra congregación, cuáles son nuestros fundamentos, en quien creemos que todo está basado, en nuestro amado Jesucristo, que es el único camino, el que tú elegiste, soy, y por medio de ti, pues si tú te metes con el Señor a buscarlo, mira, mi amado hermano, ahora ya, vas a hacer de bendición para toda tu familia, para todos los que están alrededor tuyo, porque con el simple hecho, de hoy haber aceptado tú, vas a recibir bendición, toda tu familia, todos los que te rodean, así que, te bendecimos en el nombre del Señor, que haga la obra en tu vida, así como lo hacen nosotros, y la verdad es que, fue un privilegio del Señor, estar compartiendo a ti, aquí con todos ustedes. Amén, es un privilegio poder llegar a ustedes, por medio de estos medios, y esperamos conocerlos en persona, Dios les bendiga. Amén. Gracias por tu sintonía al programa, Levántate y Resplandece, esperamos que este segmento, haya sido de bendición. Para más información, acerca de la Iglesia de Cristo, Ministerio Salín Central, visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044, o nos puedes contactar al 323-789-1665, o por la web ministeriosalín.net, que el Señor te siga bendiciendo.